Música Último bloque en este miércoles de Gimnasia TV Si, programón, ya el último de los 97 años Ya hace, a días de los 98 años, programón Mercedes Programón, así que hoy tenemos un invitado también muy especial Como todos los invitados Después de todo, hablando van y pronto, después de la joda, el baile, lo informal Ahora vamos a hacernos lo serio Es dificilísimo eso Hacernos Bien, es un apellido ilustre de la historia de Gimnasia Su papá fue uno de los socios fundadores Uno de los que hizo el socio fundadores Y él heredó la pasión por el club La pasión por la ingeniería Y es bueno, desde hace tiempo es uno de los que trabaja en silencio Y trabaja mucho por la institución El encargado, director, gerente, jefe, como quiera llamar la infraestructura Pero él está con el oberol en las obras de Gimnasia Ingeniero Andrés Luzclara Andy, ¿cómo anda? Andy, buenas noches Bienvenido ¿Cómo andan? Bien, gracias por la invitación Bueno, eso es un apellido del club y siempre lo reflejan los históricos Como Luzclara y muchos más Y siempre trabajan por la institución Sí, sí, bueno, eso es muy lindo Pero también pesa un poco Porque uno tiene que seguir los pasos Entonces a veces cuesta un poco Pero quiero hacer una corrección No soy yo el comisionado de obra Somos 5 o 6 personas que trabajamos mucho Pero bueno, por eso Muchas veces me dicen el responsable Te mandan de frente a vos Siempre Bueno, pero Por eso Nosotros El Ingeniero es Luzclara Después el muchacho No, no Lo que pasa es que era muy difícil Traer todos a un mismo horario Pero bueno Pudimos traer por suerte Andy Que se ofreció a venir Sí, no, no Pero bueno Contanos Contale a la gente ¿Cuál es el grupo? De obra Nosotros Siempre fuimos 3 o 4 personas Emilio y Alfredo Probeste Enricardo Clar Y yo Y ahora hace un par de años La gente La sangre nueva del club Se han sumado en la comisión de obra Sebastián Perujo Y Cristian Belkenov Y Edu Carrasco Que es un todoterreno Que ayuda un poco también Que ayuda en todas las áreas Sí, educan todas Pero bueno Sí, sí Pero básicamente Somos las 5 o 6 personas Que estamos Y cada uno con su especialidad O con su parte específica ¿No? De cada trabajo Contanos ¿Cuáles fueron las grandes obras Que tuvo el club últimamente? Y cómo se llevaron a cabo Bueno, bien Nosotros empezamos en el 2009 Siempre En toda obra Hay que proyectar Pensarla ¿No? Se puede hacer una obra En forma muy Chapucera Vendría ser Pero es más cara Y queda mal Entonces Siempre tenemos Una etapa de proyecto Primero Empezamos con la remolación De los vestuarios Bueno, Marcelo puede dar fe En lo que eran los vestuarios Antiguamente Y lo que son los nuevos vestuarios Los baños Para los baños públicos Las circulaciones Hemos cambiado las plateas Bueno Se hizo un zoom Que ayuda mucho A la masa societaria Que no teníamos Y ya tenemos Y ya nos está quedando chicos Entonces Ya estamos pensando En algo en planta alta Pero bueno Eso es algo Més de otra vez Que estamos trabajando Las cabinas de prensa Que fue algo muy anhelado Por nosotros Por la gente Que va a transmitir Y a su vez Una doble función Porque estaba en un lugar incómodo Marce, vos da fe de eso Que a su vez A su vez Nos sacaba El lugar Para la gente De la prensa alta Que es un lugar Muy lindo para ver Y que va mucha gente Y era unos 200 lugares Tranquilamente Exactamente Exactamente Entonces Nosotros ganamos capacidad Sino circulaciones Y bueno Una comodidad Y que todavía falta Terminar un poco Tenemos que hacerte Los bañitos Que tenemos permitidos Falta Para los colegas Exacto Yo quiero recalcarlo Bueno, la cama Es cómodo Sí, nada Igual Pero está pensado Un baño en planta alta Yo quiero recalcar mucho Yo me avasé mucho Cuando proyectamos En charlas que tuve con Marcelo Porque él viajó Por bastantes canchas Creo, por todo el país Y afuera Entonces mucho De lo que está ahí Es los comentarios Que he tenido con él Está bueno escuchar también Lo que opina la gente Uno después va a decidir Lo que se puede Cómo se puede hacer Pero Está bien Eso es muy importante Sí Siguiendo con las obras Después hicimos la secretaría Que antes era Si bien Mario Maldonado Me va a matar Como le iba a decir Pero era una covacha Le va a decir Un lugar más accesible Más cómodo Y un poquito más lindo Con el vi para arriba Otra obra muy importante Fue Que ha ayudado mucho La gente de Debesa Y la gente de Nuevo Sur Toda la nueva iluminación Del socio Nosotros pasamos De ser el estadio De peor iluminación De la liga Con 500, 600 lux A un estadio De 1300, 1400 lux Siendo que piden 900 hoy en día O sea Estamos cubiertos Hasta que el día Que pidan La HD Que están por pedirla Que van a pedir 1100 lux Que es una unidad De medida de iluminación Nosotros estamos muy bien Con eso Así que bueno Se ha hecho mucho Quizás alguna obra Me han olvido Algunas obras Bueno El gimnasio auxiliar Es algo que también Nos permitió Crecer con disciplinas deportivas ¿No? Sí Andy Pero vos hablás de la obra Si la gente lo valora A nosotros nos encanta Pero cómo era la época De lo estamos con alambre Porque hoy es todo fantástico Porque se pudo Desarrollar un crecimiento Pero había o no una época De lo estamos con alambre Sí, sí Fue mucho tiempo De hacerlo Muchas de las obras Muchas No sé si está bien Como me expresé No, perfecto Es así Muchas obras La hicimos nosotros A pulmón Es decir Con la mano obra nuestra Las primeras obras De los vestuarios La hicimos Me acuerdo Con mi cuñado Con Ricardo Clark Con Juancito Torres Que lo agradezco mucho También todo lo que ayuda Nosotros cortando la madera Haciéndolo a pulmón Es más El último laqueo de la cancha Lo hicimos también Pedimos varios presupuestos Dijimos No, es una locura Lo que nos piden Lo hicimos nosotros Nos asesoramos Y nosotros Néstor Chávez Estaba aplicando Pablo Ivanov Aplicando Aplicando Laca En el Si, si, si Bueno Bueno Instalados de laca Estamos viendo Si cerramos con Hispano Y si lo hacemos Hispano A la cancha No, pero lo lindo Es que hay un lindo grupo Cada vez que hay que hacer eso Se va a acompañar Se llevan facturas Un matecito Sí, sí, sí Se genera como un lindo ambiente Sí, es cierto Pero es muy cierto Que hice, Marce Que fueron épocas Que hacíamos todo a pulmón Después tuvimos una Gracias a los sponsors Mucha gente confió en nosotros Que primero era difícil En una época No había plata para hacer nada No, no, no Tal cual La parte eléctrica Sobre todo La parte eléctrica Carcuitos eléctricos viejos Al tablero nuevo Pero bueno Son obras que ya son Mucho más fáciles ¿Y qué dice la gente? La gente en general Creo que está conforme Yo con la gente que hablo Está conforme Siempre queda algo más Para hacer los baños Tengo que terminar de arreglarlos ¿No? Tengo que terminar de mejorar Las circulaciones Pero bueno Lo que eran socios Hace cuatro o cinco años atrás A lo que es ahora Creo que ha mejorado bastante Y sobre todo La circulación Que cambiaron En la parte de la entrada Se cambió el piso Y se sacó Ese mostrador que había Eso cambió muchísimo Sí, sí Inclusive logramos hacer Todavía falta terminarlo Pero la circulación Por abajo de las tribunas A y B Perdón Vos Ante la gente que entraba A la popular Por la puerta Se no tenía acceso A un baño O a comprar A un lugar A un buffet Si no era por la cancha O por afuera Entonces Generamos esa circulación Quedan muchas obras Que tenemos pensado Que estamos trabajando Pero bueno Se ha hecho mucho En cuatro o cinco años Básicamente ¿Cuáles son los próximos Grandes objetivos Que tienen? Un objetivo grande Que tenemos todos Es la tribuna C Refaccionarla Hacer tribunas Hacer un lugar físico Para la gente Con sillas de ruedas Porque hoy en día Tenemos dos personas Que van siempre a la cancha Mejoramos los accesos Que es una obra Que me voy a comentar Le estoy toda A la vereda municipal El ingreso principal Exacto Pero todavía estamos Fallando En el tema Que no hay lugar cómodo Para que esté la gente Con sillas de ruedas Entonces A refaccionar la tribuna C Estamos pensando En un lugar Para cuatro lugares Cinco lugares De sillas de ruedas Que accedan fácilmente ¿No? Otra obra Que tenemos muchas ganas De encargar Ya fuera de la liga Esto Es hacer la planta alta En el Zoom Te genera otro espacio Hace varios años Están con esa Dintensión Esta vez estamos cerca Estamos ya más cerca Estamos ya más cerca Hemos pedido proyectos Perdón Préstamos Créditos Y bueno Llegamos a la conclusión Que vamos a tener que hacerlo Como lo hicimos siempre Golpeando la puerta Del corralón amigo Del proveedor amigo Y haciéndolo a pulmón Y ya estamos Con ganas de alargarlo Mi idea personal Es hacer un lindo gimnasio En la planta alta Pero bueno Somos una comisión Y tenemos que debatir Cuál es la necesidad Pero es una obra Anhelada por todas Andy se acercan Los 98 años ¿Qué sentís De este nuevo aniversario Cerca del centenario Y qué es para André Luzclara Club Ginés y Grima Como rival Y Club Ginés y Grima Es mi segunda casa Yo de chiquito Estuve ahí Un tiempo Bueno me fui Pero siempre estuve ahí Dando vueltas Desde mi cebollita También viví La época Que se perdió Lo de la sede Que se perdió De Radatili Entonces también Algo que fue Momentos muy lindos Y momentos muy duros Que tuvimos en el club Algo que me voy a decirles Ya tenemos Las nueve hectáreas Ocho y media En el barrio Estela Maris Así que también Ahí está La idea Es el futuro Campo abortivo del club Es necesario Es necesario Entonces Viendo la realidad Del club Viendo que tiene socios Nosotros cuando tomamos Bueno Yo tomé un poquito después Que los chicos Que Juan Pablo Que Germán y Américo No había socios Los socios no les podías Brindar nada Hoy en día Con todos nuestros errores Que tenemos Les podés brindar algo Al socio Había una chica De zumba Lo de fitness Vázquez femenino O handball Se han sumado actividades Y también la parte social Del club Con las ferias De Maldonado Y todas esas cosas Que a mí me ponen contento Porque el club Está viviendo de vuelta Como solidario Como solidario Correcto Muy social Así que bueno Esperemos Seguir con esta En este camino Algunos ya nos queda poco En el club Por eso entró gente nueva Y bueno Espero siempre Uno va a estar Dando una mano ¿Qué anécdota tenés Alguna que te acuerdes Que haya pasado En estos años Que estás desde siempre En el club? No Me vienen a la cabeza Un montón de anécdotas Algunas con los americanos En una época Como me tocaba Llevar a los americanos A mí Y bueno Son muchas No puedo plantearte una También muchas ¿Cómo? ¿Cómo manejas? En inglés Medio tarzán Pero Te llamaba una persona Que yo conozco Para que le haga Las traducciones Me viste Bueno Igual viste que Como que te terminás Comunicando De alguna manera Después también Muchas anécdotas También cuando Nos quedamos hasta tarde Haciendo sobras Las obras Que hacíamos a pulmón Después el azadito A fin de año A fin de la actividad También son muchas cosas Muy lindas Que viven en el club Es un grupo de trabajo ¿No? Bueno La verdad Un placer enorme Se nos pasó rápido Y tendríamos Solo una hora ¿No? Sí Tenemos la próxima Che Traemos a todo el equipo De horas O sea Es como Es como una hora No Espectacular Yo vi No tengo todos los programas Porque tuve unos días de vacaciones Pero vi casi todos los programas Muy bien Muy bien Mercedes Muy bien Muy bien los dos Los dos Muy bien Muy bueno el programa Y es una idea Que teníamos también Hace tiempo de hacerlo Y se dio más rápido De lo que pensábamos Así que Y bueno Se dio Andrés Un placer enorme Gracias por atendernos siempre Y gracias por trabajar Desinteresadamente Por pasión Por estar Al verde Exactamente Así es Así que bueno Muchas gracias por haber venido Gracias por la invitación Bueno Mercedes Ya se lo fue Sí Con la zumba Se nos pasó todo El socio fundador De Liga de Desarrollo De 22 Niña Eso mismo La gente Por favor Vás a ver Gimnasia San Lorenzo 22 horas Me voy a transmitir el streaming Y mañana Liga Nacional Con todo Con los carteles Con los papelitos No te olvides No te olvides A vos te digo A vos te digo Gimnasia TV El cartel en la cancha Así es Si sumamos dos negocios Mercedes Nos vamos Un placer enorme Gracias por toda la gente De agradecimiento enorme A la gente de Canal 9 Por el gran trabajo Ustedes pues están ahí Los miércoles de 20, 30, 21 En las redes sociales Y de donde nos vamos Mercedes De Gimnasia TV De Chester De Gimnasia TV